Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos a un nuevo video Ya estamos a 10 días para el gran estreno de Infinity War La película que nos concierne el día de hoy en estas reseñas diarias Rumbo a Infinity War es nada más ni nada menos que la festejada, la célebre, la condecorada Captain America The Winter Soldier La película que lo cambió todo para Marvel Una de las mejor calificadas, una de las más queridas por la saga Y el referente cuando se está hablando del MCU Como lo mencioné en la reseña del Capitán América El Primer Vengador Es un personaje complicado porque puede ser muy sangroncillo Puede ser muy hartante ver tantas referencias al patriotismo americano Y a esta exaltación de una figura inexistente realmente Porque sabemos que las personas independientemente de nuestra nacionalidad Pues podemos ser gandallas, podemos ser culeros sin importar donde hayamos nacido Pero también podemos ser buena onda Pero de repente ver tanto este mensaje de positivista Digo positivismo, positivista Uno es una corriente filosófica Este mensaje de positividad Ese es el mero bueno, positividad El positivismo es otra cosa muy diferente muchachos Estos mensajes de que si pueden sentirse como los social justice warriors De lo que es bueno, lo que es malo Pues pueden llegar a ser hartantes Sin embargo, creo que encontraron muy bien el punto intermedio Lograron hacer que el Capitán si tuviera su personalidad clásica Pero a la vez combinarlo un poquito con el Capitán América más seco, más sarcástico del universo Ultimate Para darnos un Steve Rogers muy bien balanceado De repente haciendo otra vez estas cuestiones como el Iron Patriot Vemos un cambio de uniforme que no le correspondería usar a Steve todavía Que es el del Secret Agent Pero la neta se ve muy, muy ripado Se ve muy bien Y creo que no había mejor momento dentro del MCU para meterlo Y al final dices, ok, ok, está justificado Lo entiendo Tiene sentido Y alejarnos un poquito de ese traje Con los colores de la bandera norteamericana Creo que le sentaba bastante bien para el tono Un azul marino un poco más oscuro Con unos ligeros adornos en gris Que lo hacía ver más sobrio Más serio hasta cierto punto También en la primera secuencia tenemos Bueno, segunda secuencia La primera es la Salir a correr al parquecito Ahí en el Monumento Washington Tenemos un cameo De uno de mis peleadores favoritos De las artes marciales mixtas El grandísimo George Sampier George Sampier No sé hablar francés Me vale tres pepinos como se pronuncia Pero el caso es que mi buen Sampier Se la rifa como Batroc el saltador Ahí tiene un mano a mano con el capitán Que queda bastante ameno Y vemos que el cap pues se luce En esto del combate puerco a puerco Pues es el rifado Es Don Riata Y si logra sentar al buen Sampier De ahí empieza esta especie de Película de espías De suspenso De drama político Que era algo inusual Iron Man Pese a que Está centrado en la tierra Pues tiene ahí Tecnología fantasiosa Thor Completamente un mundo de fantasía Hulk Inclusive Haciendo esta alegoría A Dr. Jekyll y Mr. Hyde Entonces nos queda Captain America Como el personaje más terrenal El único que pues Más allá de una sustancia Y un baño de rayos Vita Pues Sigue siendo un humano Común y corriente Entonces se presta Para este tipo de historias Donde sabes que no le puedes dar Villanos físicos Muy imponentes Porque no está a la altura Tienes que buscarle el camino Tienes que ver Con qué jugar Para que sea una historia interesante Para que haya tensión Para que haya conflicto Sin Poner al personaje En situaciones Tremendamente absurdas Que no podría sobrevivir Cof Cof Batman Entonces creo que Winter Soldier Lleva muy bien Al Capitán Y aparte nos regresa A su queridísimo compadre Su Psychic Su Mayate Su funda El buen Pocky Barnes Pero no va a regresar Así nada más ¿Cómo estás mi Steve? No nos veíamos Desde hace mucho Te extrañé mi Steve Te extrañé No, no, no Va a regresar Como el soldado Del invierno Un arma letal Del ejército ruso Que funciona exactamente Igual al Capitán Pero aquí le van a hacer Unas ligeras Modificaciones Lo cual no tiene Ningún sentido Porque todavía tiene La estrella roja En el brazo Metálico Pero nunca fue Parte de la URSS Pero va a haber Un Redcon en Civil War Donde de repente Si estuvo con los rusos Pero lo había Recogido sola Después de Bueno Cosas del timeline Que no cuadran Pero no importan El caso es que Winter Soldier Sigue siendo Muy buena Muy agradable Regresa Scarlett Johansson Que empezaba a ser Chile de todos los moles Así que en su momento Lo fue Coulson Pues ahora veíamos Scarlett Haber primero Aparecido en Iron Man 2 Y aquí se la rifaba Con el Cap Tienen que Enfrentarse Entre comillas También A Adrian Pierce Interpretado Por Ya un peso pesado De Hollywood Robert Redford Dándole como Lo que se conoce Como gravitas Dándole profundidad A los roles Dándole peso A las interpretaciones Para que digas Ah no mames Si esta seria La película Porque tienen actores Chingonométricos Actores que Han sido reconocidos Como la elite La crema Y la nata Del Hollywood Y el caso es Que Pierce Que funge como Director de S.H.I.E.L.D. Arriba De Nick Fury Que eso también Es una especie De retcon Porque según nosotros Fury Era el más alto mando Hasta que en Avengers Vimos que le respondía El consejo Pero le respondía Directamente al consejo No había como una Figura entre el consejo Y Fury Y aquí resultó Que siempre si Pero bueno Detalles Y el punto es Que van a descubrir Que hay un plot Secreto y siniestro Que va a cambiar Por siempre El MCU Tras el intento De homicidio En Nick Fury Que termina En una escena De persecución Bastante bien lograda Va al departamento De Steve Le dice Compadre El pedo Está bien grueso Y esto va a reventar De repente Un sniper Se quiebra Al morenazo Steve sale A perseguirlo Le avienta el escudo Y oh my god Se lo para El escudo Con una mano Y ahí es donde Se da cuenta Que el Winter Soldier No es cualquier Pelmazo Sino que está A la altura De las circunstancias Y tiene la fuerza Suficiente Como para detener Un escudo de vibranio El movimiento Maldita inercia Y a qué te sucede Por qué existes En nuestro mundo Y el punto es Que investigando Van a encontrar Un almacén Viejito Viejito Donde se había fundado Shield Bueno no sé si se fundó ahí Pero era una de sus primeras bases Donde van a encontrar Un respaldo Un backup De toda la mente De Armin Sola Que fue un homenaje A las historietas Que me encantó Porque fue ese punto medio Entre Su apariencia de los cómics Es un poco extrema Para las películas Que básicamente Es un cuerpo humanoide Patas, brazos Digo Piernas Perdón Piernas, brazos Y una pantalla de televisión En la panza Donde se veía la jetota De Sola Entonces aquí lo que hicieron Fue que se viera A través del monitor Con una antenita Que parece mucho La punta De la versión clásica De Sola Y su cerebro Pues era Estaba en cintas Porque Tecnología retroantigua Creo que eso es un plenasmo Tecnología retro Tecnología antigua Y se ve bastante bien Y ahí le informa Que Hydra Se infiltró Desde el inicio En S.H.I.E.L.D. Y han crecido Junto con ellos Y ahora tienen A casi todos Los mandos pesados De S.H.I.E.L.D. Bajo Los ideales De Hydra Y aquí vienen También esos Detallitos de continuidad Medio extraños Porque Vamos a ver En las fotos De archivo Donde le dice Que mató A Howard Y a Maria Stark Las fotos De Dominic Cooper Que fue el encargado De interpretar A Howard En el Capitán América Y después en Civil War Vamos a ver Que en realidad Bucky lo mató Ya hasta que estaba viejo Cuando es interpretado Por John Slattery Entonces ahí Está medio extraño Esa parte Y se me hace Muy extraño Porque Los directores Anthony y Joe Russo Son los mismos Entonces no es como No es como que haya Habido cambio De director De Winter Soldier A Civil War Pero si cambiaron Detallitos visuales Y pequeñas cosas De plot Respecto A Winter Soldier Y en cierta medida Respecto al asesinato De los Starks Para que Este No se Supongo que en su momento No lo habían pensado Tan a profundidad O no tenían planeado Desarrollarlo Y ya cuando llegó El momento De desarrollar ese plot Pues tuvieron que cambiar Ciertas cosas Aún así Este es el momento En el que Steve se entera Que Los padres de Tony No murieron en un accidente Sino que fue un asesinato No entiendo Por qué no decirle Güey ¿Te acuerdas que Hydra Infiltró a S.H.I.E.L.D. Si ellos mandaron A matar a tu papá O sea Creo que tampoco había Tanto pedo decirle Sobre todo porque En ese momento No sabía que había sido Bucky Lo cual pues Va a generar el conflicto Que también sale un poco De la nada Porque De cualquier forma Para cuando llegan A la base rusa Ya sabía Tony Que Simo había manipulado Las cosas Que los Winter Soldier Estaban programados Y que había más Súper soldados A la Bucky Pero de cualquier forma Se va a emputar Y va a ser berrincha Porque necesitaban Tener una pelea final Pero bueno Así las cosas ¿No? Regresando a Winter Soldier Tras sobrevivir A este Bombardeo En las instalaciones De Sola Comandado por Pierce Capitán secuestra Su viejo uniforme Del museo Del Smithsonian Y se lanza Una que es la que van a robar Para dársela a Maki Y así es Como con ayuda Otra vez De la tía Robin Nuestra querida Colby Smulder Se lanzan a la aventura Porque Sola Sola desarrolló Un algoritmo Que detecta Amenazas potenciales Para Hydra Las Uploadea Las sube A un servidor Donde los tres Helicarriers Y así Y así Y así eligen Y así eligen a sus Targets Y matan miles Y miles Y miles De personas Al mismo tiempo Es la primera Mención a Doctor Strange Ahí haciendo ese Cameo de nombre Por así decirlo Y también nos enteramos Que nuestro queridísimo Senador de Iron Man Era miembro de Hydra Por eso tanta insistencia En que dejara la armadura En manos del gobierno También Jasper Sidwell Que ya habíamos visto En otras películas De Marvel Ahí como agente de S.H.I.E.L.D. Resulta ser Que también era de Hydra Y nuestro querido Brock Rumlow También era Hydra Y empieza La batalla final Arriba de los Helicarriers Logran hackearlos Cap insiste En que Bucky recuerde Y recupere la memoria Que también aquí viene Otro de esos plots Medio extraños Después del primer combate Entre Winter Soldier y Cap Medio recupera la memoria O empieza a tener dudas Y Pierce le vuelve a dar Toques toques Para borrarle la memoria De nuevo Sin embargo Para Civil War Vamos a ver Cómo usan Una libretita roja Con palabras claves Para controlarlo Entonces como Acabra Entonces ¿Por qué Pierce No tenía la pinche libreta? Pero bueno De nuevo ya Pensar en esos detallitos Es un tanto extraño Me recuerda mucho A X-Men de Fox Que cada película Es un semi-reboot Porque ignora Muy cabronamente Los eventos de la anterior Y ya no hay un Timeline continuo Y juran que sí Y dicen que sí Pero La verdad es que no Y en teoría Para X-Men Dark Phoenix Ya tendrían que verse Adultos Pero siguen usando El elenco joven Entonces Quién sabe Qué demonios Está pasando en X-Men Y estas continuidades Entre Winter Soldier Y Civil War Me hacen sentir Muy como en el universo De Fox Oye pero que esto Ok Un mago lo hizo Warlock lo hizo Fin de la historia Aún así No deja de ser Una película Muy entretenida Con mucho Suspenso Mucha tensión Mucha intriga Plot twist Actores Muy endearing Buenas actuaciones Es una película Sólida Que creo Avanza mucho El MCU Lo pone en un buen lugar Y tiene repercusiones Para todo El universo de Marvel Al quitar a S.H.I.E.L.D. Y al Técnicamente Derrotar a casi todo Hydra O a las cabezas Principales de Hydra Ya nada más quedaría Stroker Y por eso también pensé Que Simo Iba a tener un papel Importante Porque ha habido Dos varones Simo Helmut Que es su papá Y No Helmut Simo Es el hijo Y el papá No me acuerdo Cómo se llama Pero el caso es que El papá peleó Con el Capitán América En la Segunda Guerra Mundial Y en los días modernos Su hijo ya Hereda el manto De Baron Simo Y es un enemigo Recurrente Y una parte muy importante De la vida de Steve Al grado de que Cuando Kubik Cambia Kubik Perdón Cambia la realidad Para hacer a Capitán América Un miembro de Hydra En Secret Empire Su mejor amigo Era Simo Precisamente Y en simple lugar Pues va a ser reducido A un güey X Que solo estaba enojado Por el daño colateral Que es tremendamente estúpido Porque también era un soldado De Sokovia Entonces si eres Parte del ejército Sabes que el daño colateral Es inevitable Aunque seas una Organización Gubernamental O autorizada por la ONU El daño colateral Es inevitable Pero bueno Regresando a Winter Soldier Tenemos una entrega Verdaderamente Ponchadora Avanza A Steve Rogers Lo pone Todavía como este pez Fuera del agua Pero ya Más adaptado Nos da Nuevos personajes Que van a tener Cierto peso Falcón Y por supuesto Winter Soldier Que ha sido una parte principal Y que posteriormente En Civil War Va a ser uno de los ejes Que muevan la trama Creo que no es mi favorita Del MCU Por cuestiones Menamente De gusto Sigo quedándome Con Guardianes Sobre todo Volumen 2 Pero eso es por Mi historia personal Con mi papá Y como me relaciono Con la historia Padre e hijo En general Entonces Guardianes Para mi Me mueve A un nivel Más emocional Pero si reconozco Y admiro El craftsmanship Que tiene Winter Soldier Que queda como El unicornio De las películas De Marvel Porque de nuevo Esos cambios De continuidad Si me hacen Bastante ruido Y Recontextualizan O hacen esta Continuidad Retroactiva Respecto a Winter Soldier Que la pone Un poquito Como en el lugar De Incredible Hulk Donde si está conectada Porque si hay Ciertas referencias Pero si se siente Como Un Micro universo Aparte Dentro del gran Universo Marvel ¿Tú qué opinas? Si es la mejor No es la mejor Está en el top 3 Está en el top 5 De que está en el top 18 Está en el top 18 Eso es indudable Pero quiero leer ¿Qué piensas Acerca de Winter Soldier? Soldier Aquí Que maldita sea Desapendejate Winter Soldier Y Si habías notado Estos detallitos De continuidad Entre Winter Soldier Y Civil War ¿Qué piensas de ellos? Lo que tú quieras decirme La caja de comentarios Es tuya Y voy a estar Muy feliz de leerte Y platicar contigo Acerca de lo apasionante Que es el mundo De las historietas Nos vemos mañana Ya para finalmente Hablar de Guardianes De la galaxia Después seguirá Age of Ultron Y finalmente Terminaremos la fase 2 Con Endman Otra de las grandes sorpresas Que nadie daba 3 pesos Por esa película Y terminó siendo Muy Muy divertida Con Un Michael Peña Michael Peña Rifándose Como los verdaderos grandes Como el tocayazo El buen Luis Sí, porque me llamo Luis Enrique Por si no sabían Antes de que digan ¿Cómo que tocayo Si te llamas Quique? Porque soy Luis Enrique Maldita sea Cuídense chicos Nos vemos mañana En otro video Aquí en The Fortress Adiós Adiós Adiós